Música En mi me fueron a buscar el trabajo y cuando vine a yo la geseta me la dio la que la estaba cuidando ahí es que una vez iba a nosotros y hoy la compré. Ella decía que tenía un dolor de espalda, pero estaba sentada cuando me fui, cuando viene también a la cama. La tenía abrazada ahí, la esposa de cuñado. Cuando le pusieron esa vaina, la metieron para acá, para en frente, así, por ejemplo. Entonces, ahí una vez comenzó el proceso y falleció. Ajá, pero fue lo menos. El muchachito ya tenía siete meses y murieron los dos en el mismo instante. La pareja fuera de medicina que nos mató el sol. Ella se encontraba mal, la que ya te decía. Ella estaba mareada, me decía que tenía mucho mareo, que le dolía mucho aquí atrás y que tenía las piernas inflamadas. Pero, ¿en qué condiciones llegó ella aquí, al Hospital San Vicente de Paula? Ella llegó el barrio. Vamos a decir, por así decirlo, llegó el barrio. Porque ella entró, aunque medio tonta, mareada, entrecortada y al costado mío, pero ella entró por su tío. La traía con un dolor de ahí atrás. Le dieron, se te lo fue, y después le dieron una receta. Cuando vino el esposo, fue, la compró. Cuando vino, le inyectaron y ahí le dio un paro y ahí se quedó. No sé, después que le inyectaron, le dio un paro. ¡No, no! Música